Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intra Game Over, bienvenidos a Octopath Traveler. Aquí estamos en mitad de la nada, en mitad de los bosques, cerca de Arroyo Claro, y yo no pensaba empezar aquí, pensaba empezar yendo a por ese cofre morado que habíamos dejado ayer en las cascadas gemelas, y es a donde iba, pero ha aparecido un bicho raro, enorme, con una pedazo de boca gigantesca, y he dicho, pues venga, dale caña, aprovechemos que estos son turnos, que esto puede esperar a que yo os salude y os de mil millones de gracias por acercaros a este perdidísimo rinconcito de YouTube, y vamos a ver qué es ese bicho, veis que, bueno, básicamente nada, llevo el equipo que llevaba ayer cuando terminé, pero sin prim, he metido a Atherion para ir a por ese cofre, y vamos a matar a este bicho, a ver qué es, no sé, no sé ni qué le hará daño siquiera, probemos, yo que sé, un poco de luz, por ejemplo, mira, vale, es débil a la luz, o vale, es débil a la luz y hace un montón de daño y deja ciego a la gente, maravilloso todo, el juego, ¿cómo lo ves, bicho? ah, bueno, claro, iba a decir, fallo a los dos, claro, estoy súper ciego, eh, tú puedes hacer... buenas noches, buenas noches, Tresa ahí, quería ver, ahora en cuanto pueda, vale, ¿cómo se llama esta cosa? salamandra, vale, eh, yo voy a intentar probar cosas, espada, no probé, claro, vale, porque no le di antes, de vida vamos bien, oh, que encima se cura, tú, pero bueno, quiero ir preparándola a ella para un ataque tocho de luz, tengo piedra, no, piedra, ¿cómo era? hierba de no sé qué, ¿no? hierba del despertar, ¿qué podemos hacer? podemos reducir fuerza de ataque físico, defensa física, vale, nada, entonces tú quédate así y a ver si le damos a la, para quitarnos a la rana del medio, aunque sea, vale, salamandra, vamos a jugar tú y yo, vale, bien, 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 bueno, pues nada, bicho nuevo conocido y muerto, muy muerto, vamos, eh, lo dicho, vamos a, nada, simplemente vamos a ver, o vais a ver vosotros que había en ese cofre, mira, hemos subido al nivel 29, que había en ese cofre morado, estoy, bueno, bastante lejos todavía, eh, de las, de las cascadas, quiero mirar una cosa, vale, pues nada, eso, os veo llegando a las cascadas y a ver qué hay en ese cofre morado, tú, tenemos bastón de vidente, a ver, porque bastón de vidente lo puedes llevar aquí, por ejemplo, ataque elemental 78, a veces disminuye la defensa del enemigo, vale, no, pero es, bueno, realmente, lo dejaré y ya veremos si Cyrus lo puede, lo puede llevar, vale, pues nada, visto esto, creo que por aquí no había nada más que ver, bichos nuevos no han aparecido, vámonos a ir a las cuevas estas, que yo esto recuerdo que no lo, no lo visitamos, me parece, ¿no? Entré para marcarlo en el mapa, pero poco más, así que os veo en las cuevas de la carroña, supongo que con este equipo, voy a ver si me paso por, bueno, voy ahora directamente allí, voy a ir a Rocaudaz a ver si pillaré a alguien con Primo con la otra para invocar, voy a echar un vistazo, a ver, igual, si, igual me llevo a dos, ya que vamos a una mazmorra, que no recuerdo qué nivel es, igual me preparo un poco y, y vamos, nos vemos en las cuevas de la carroña. ¿Yo leí esto? No, no lo recuerdo ahora, gente, ¿os acordáis de...? Es que estoy mirando a ver a quien recluto, para llevarme con Primo y con Ophilia a la cueva esta, y no me acuerdo si hablé con este tío normal, ahora que lo pienso, he vencido en infinidad de campos de batalla, pero no lo comprendí hasta que regresé de la guerra, luché mucho, pero no conseguí nada, me percaté de que me faltaba algo, mi media naranja, mi mujer perfecta, y esa mujer, ¿cómo podría conseguir que se fijase en mí? No me acuerdo, entiendo que escuché esto, ¿cómo puedo conseguir que se fije en mí? Y este era lo del rollo de los ojos, algo así, ¿no? Espera, yo había intentado... Ah, es verdad, no lo podía moverle de aquí, y probé a desafiarle y a perder, eso creo que lo recuerdo, bueno, como veis, lógicamente, la maravillosa vida de tener que ganar dinero para sobrevivir en este mundo, hace días que no me dejaba pararme a jugar, y hay cosas que, bueno, muchas cosas que no me acuerdo, obviamente. Bueno, realmente a él, claro, no puedo hacerle nada, no me lo puedo llevar. ¿Tú, por cierto? Tampoco, vale. No sé, bueno, vamos a ver si alguno de estos... Tú eras complicado de seducir, supongo, ¿no? Vale, básicamente imposible de seducir por ahora. 6%, vale, todos estos van a ser muy complicados. 36, me la podría jugar a un 36. No sé cuántos tengo fallos, a ver. Vale, vale, teníamos fallos completos. Eh, por probar, vamos. O alguno de los perros, también. Ah, no, vale, los perros no puedo. Un 12%. Y esto solo se puede seducir, ¿no? No se les puede guiar. Vale, nada, voy a pillar entonces abajo que vi a alguien, por llevarme gente, sin más, no. Bueno, había uno dentro. Voy a ver si encuentro gente para poder llevarme a la aventurilla de la mazmorra, por si acaso la cosa se pone un poco complicadilla. Y os veo por allí, venga, va. Vale, aquí estamos. Cuevas de la carroña, que me ha costado un poco encontrarlas porque no he recordado que estaban abajo del cañón este, tú. Vale, no he mirado, por cierto, ni el... Espérate, es que no me he fijado ni el nivel. He entrado ahí a toda leche y me he fijado en qué nivel tiene este sitio. Que da igual porque lo vamos a hacer, pero... Nivel 20, vale, bien, bien, bien. Creo que estamos por ahí, ¿no? Los que llevo que no son de nivel... O sea, excepto Olverick, los demás están justo, mira. Nivel 20, acabamos de llegar de la que veníamos. Entiendo que en habilidades está todo correcto. Vale. Y, bueno, ya veis, he podido... Al final con Prim, por cierto, en Rocaudad, he podido seducir a uno con 12% de posibilidades, con Arco y tal, que, bueno, ya veremos cuando lo usamos, porque, bueno, era bastante bueno, vamos. Y luego con Ophilia, no, con Ophilia he pillado a uno cualquiera, creo. Uno que lo que hace es, no sé, algo de defensa, puede ser, no estoy seguro. Vamos a explorar esto. Y venga, y ahora ya sí que sí estáis conmigo, que, claro, aquí con este juego, como de vez en cuando pego tanto corte, me paso mucho rato sin nada que decir. Bueno, ahí veis, ¿no? Estamos, pues, un montón de gente. El soldado ese, que es un arquero, y el de atrás, que es un mercader, que creo que nos da algo, si lo saco, si lo invoco, da algo de defensa, me parece. Eh, vale, va, vamos a explorar esto, a ver qué hay. Por aquí. Vemos primero la parte de arriba. Es que tiene pinta que eso de ahí no tiene salida, no lo sé. O igual es al revés, no sé. Bueno, vamos a ver primero esta parte de arriba, y luego ya vemos más cosas. Vale, eh, probemos... ¿Qué tal la oscuridad por aquí? Os da igual. Maravilloso. ¿Qué era eso, tú? No sé que han intentado... No sé que han intentado lanzarme. Bueno, ahí, Prim, ese contraataque... Quiero probar el viento. Vale, el viento, sí, perfecto. Y la luz, ¿qué tal? Bueno, no, claro, si el último... Vale, no tiene sentido, ¿ves? ¿Por qué no pienso estas cosas? Si el último, si la última magia, ya sé que es el viento, no puede ser la luz. Porque la luz iría a la derecha de esa, ¿no? Vale, probemos... Están todos rotos, ¿no? Sí. Vale, la lanza así, ok, perfecto. Es cuervo nocturno y cuervo ceniciento. Vamos a subir... Eso. Vale, meten... Terror... Vale, sí, meten terror. Olberic, no me acuerdo, ¿qué es lo que tiene? ¿Una habilidad o algo puesto de...? Una habilidad, debe ser. De esas extras, que cada vez que le meten un... Un estado alterado, le aumenta la defensa. Puede ser, ¿verdad? Yo no recuerdo que lo tengo, eso. Eh... Nada. No puede ser... Bueno, esto no lo he probado. ¿Verdad? Quiero decir, machacar los abastonazos no lo he probado. Vale. No, pero no era... No es la debilidad que me falta por encontrar. Pap, 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 pap. Por cierto, tú lo que haces es... Reflejar magia, la luz... Y defensa elemental. Porque curar era puntos de vida solo. Vale. Vale, vale, nada, nada, pues... ¿Cuántos son? ¿Tres turnos? ¿Un turno? Vale, nada, aguantamos. Sin problema. Estoy por mirar lo de la... Es que no estoy seguro. A ver... Puede ser y yo no lo recuerdo, ¿verdad? Vale, claro, eso es. Exacto, sí, sí. Soportar. Cuando te dan un estado alterado, aumentas las defensas. Vale, vale, vale. Eh... Vamos a ver... Bueno... De vida, correcto, y de habilidad también. Cofrecito. Hay unas, por supuesto, unas posibilidades gigantescamente enormes. De que encontremos cofre morado, tenga que marcarlo y volver con Cerion. Pero es que si no es lo que os digo, ¿no? Vendría siempre con Cerion, con Sairus y con Ofilia, entiendo. O con Tresa, no sé. Pero bueno, Cerion para los cofres o Sairus para investigar a los enemigos. Y claro, poco a poco se escaparían de nivel de los demás. Y yo quiero intentar mantener, excepto a Alverick, que no puedo, a los demás que vayan subiendo poco a poco. Vale, vamos a... Oscuridad para todos. Vamos... No sé si tirar... Un poquito de luz... vale, era por probar los, el pajarraco ese que tengo al fondo allí sin detectar todavía y no sé si en esta mazmorra habrá bicho, como el otro día el monarca ese o la monarca esa al principio simplemente exploramos para para pillar los cofres y ya está ya veremos si hay que volver en algún otro momento debería probar viento a lo mejor yo, pajarraco, yo debería probar viento vamos a probarlo porque no estoy seguro vale, si, viento le afecta, perfecto vale, a bastonazos, reviéntalo pero Olberic al no salir nunca saca como unos 10 niveles casi nada no me avisa, no, no me avisa de que hay vale, no he dicho nada porque hablas antes de nada vale, no, no, pensando lo mejor primero voy a ver el resto de la esta uy, y que el punto de guardado esté justo al lado de donde aparece la megacriatura de turno no me da ninguna confianza, la verdad pero bueno, traigo a los dos para invocar o sea que bueno, a ver yo creo que vamos a poder salga lo que salga, pero veremos vamos a explorar primero el sitio entero a ver que encontramos dinero, vale vale, pues vamos entonces uy, bichos asquerosos recién salidos del huevo bueno, y un cóndor un gran cóndor de estos emplumado hormigueante vale, probemos no, no hay suerte probamos la luz probemos la luz tampoco la vida de Prim la vida de Prim estamos regular probemos el viento vale, nada nada de magias sal a echarnos una mano con tu arco, va 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 bueno, bueno, tranqui, tranqui, tranqui se quería ver a ver si también tenían lanza que sería un poco la leche pero irá mucho no sé si darle a... si va, voy a darle a... a Olverick puntos de habilidad no sabía si lo había probado o no... he sacado al de Ophilia, no me va a dar opción ni a sacarlo por lo que veo... vale, venga gran cóndor fuera quedáis vosotros mini huevitos luego va ella... nada, entonces... voy a probar y 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 Están tocando un poco más las narices de lo que yo pensaba. Bueno, qué tonto soy. Tenía que haber dado a Olverick. Puntos de impulso, hombre. Me ataco lo que pueda y ya está. Vale, el guardia ha hecho lo suyo. Venga, Olverick, reviéntalos. Oh, rómpelos, también me vale. Invocar al deano no tiene sentido. Curar va a ser que no. Luz creo que probé. Pues... Bastonazo, sin más. Sí, en cada golpe de bastón, eh. Jolín, sí que pega fuerte con el bastoncito, tú. Bueno, colega, cuanta vida tenéis. Si acabáis de salir del huevo... Vale. Pero bueno, mira. Sirve para eso, ¿no? Para que vayamos todos subiendo. Claro, con el rollo de cargarnos el otro día a Kite, los otros están como a 23 de nivel, creo. 22, 23. Los otros que no son Olverick, obviamente. Vale, por aquí... ¿qué tenemos? Y yo... casi. Tiene pinta de que será... Yo creo que será la... rollo fuego, ¿no? Lo que les haga daño a esto, se entiende. O el hacha, supongo. Ya lo dije, creo que ya lo dije en algún momento, ¿no? Me molaría muchísimo poder llevar a los 8 personajes, tío. Ir cambiándolos cuando yo quisiera, pero poder llevarlos. Que fuera un grupo global todos a la vez. Pero bueno, claro, entonces el juego igual... Sería totalmente diferente a lo que es, claro. Obviamente. Defensa de acero es lo que nos da este. Pero bueno, nada. No. No quiero curarme, no quiero tal... Pues... pues nada. Un bastonazo y poco más. Perdón. Porque no tengo... Claro, no tengo para eso... Pues hago esta, tío. Que les voy a reventar igual. Aunque no sean débiles a la espada. No sé. Quiero estar ahí. Y por ahora... Bueno, habrá que ver el bicho grande. El bicho grande de este lugar. Pero por ahora sí que es verdad que más o menos... Si nos mantenemos, parece, cerca del nivel que nos dice el juego. No hay nada terrible. Oye, ahí he visto... Vale, nada, no. Me pareció ver una cosa, pero no. Que mientras nos mantengamos en el nivel, ¿no? Como bueno, como siempre ha pasado con estos juegos. En principio no hay problema. De sufrir mucho, muchísimo. Ya veremos. Otra vez esta formación, tú. Pues en esta formación sí que te voy a sacarte. Vale, nosotros aquí estaremos para curar. Voy a hacer un poquito de esto por ahí arriba. También podía haber... Ya, sí. Podía haber sacado al... El primer turno podía haber sacado al aldeano. A ver qué es lo que hace. A ver qué es eso de la defensa. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Es para quitarnos. Cuanto antes a este colega. Bien hecho, arquero. Estaba pensando que sí que les habíamos atacado con el arco, así que nada. Voy a invocar a este tío a ver qué es lo que hace. Defensas de acero. Vale, simplemente comenta las defensas. Bueno, simplemente. Mola que aumente las defensas de todo el mundo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Al principio nos curamos al máximo, vale. Ah, bueno, claro, lo va tirando varias veces. Ojo, pues no es tan mal este tío, eh. Para, por ejemplo, el combate del bichote lo voy a poner. El bichote del final, ¿no? Para que te vayas subiendo las defensas unos pocos turnos. Está guay, tío. Quiero... Y ahora tú. Los tres a la vez. O ninguno. Los rompemos, pero pensé que a lo mejor nos los llevábamos a todos a la vez. Obviamente va a ser que... Es que tiene mucha vida este, sí. No sé cuánta, pero tiene mucha vida. Oh, vale, y este aguanta. Pensaba que se iría primero este que el otro. Vale, vale, vale. Me quedaba a medio punto, pero... Ahí, ahí. Esa experiencia que vaya subiendo, por favor. Vale, habíamos visto algo... Vale, pues ya sabéis. Cosa que tengo que apuntar, que tengo que venir con Cerion a ver qué había ahí. Igual... Estamos, eh. Porque esto es lo del principio, creo, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos para arriba. Vamos para arriba, guardamos, nos preparamos, y combate contra lo que sea que haya aquí. Tengo punto C. No voy a invocar a nadie. Vamos a atacar. Normal. ¡DespIPo! ¡Muy bien! ¡Aquí! Buena, Teresa. Bueno. ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué pensáis que será? ¿Será un super megacóndor o algo así? Y en una, bueno, lo estoy pensando, claro, en una de estas En una mazmorra o en algún momento de estos que haga esto que estoy haciendo De mover a la gente por nivel y no pensando en nada más Esto es juntado con lo otro, vale Claro, va a pasar justo que va a ser una mazmorra en la que no coincida Que ninguno de los tíos me vaya bien por las cosas que lleva Pero bueno, eso es cuestión de que pase y ya está Cuervo nocturno funesto, vale, esto sí que tiene pinta de ser Típico bicho normal, que yo creo que es normal, pero en verdad no es normal Como no tengo a Cyrus, nunca lo sabremos Pero igual sí que invoco al arquero, tío ¿No? Al arquero igual sí que le... O sea, acaso igual le invoco Bueno, ves, al menos aquí hemos tenido suerte, entre comillas De que quien hace viento, pues esta gente es... Les afecta Invoco al arquero, no sé qué hacer Sí Que no me fío nada del cuervo ese No me fío nada de nada Uy, perdón No voy a gastar puntos, pero un poco de luz para todos Quiero ver qué haces tú Bueno, ya Vale Que tenía que haber... Con Ophilia tenía que haberle dado puntos de habilidad a Olverick Podía haber aprovechado tranquilamente Sí, este bicho tiene pinta de que tiene vida... Bastante Los ataques físicos aliados Los ataques elementales aliados Defensa física de un turno Vale, voy ya Ataques elementales de un aliado Para ti Y entonces ahora le revientas Vale, bien, 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 bien A lo mejor no era nada terrible, eh, el cuervo este Porque al pobre no le he dado tiempo a hacer nada Pero bueno, por si acaso Bueno, bueno Festival de la subida de niveles Vale, nada Voy a guardar Me preparo Voy a marcar en mi listita de cosas que hacer Que luego tengo que venir aquí Que hay un cofre morado Y os veo Peleándose Peleándonos con lo que sea Que vaya a aparecer aquí Pues allá vamos tú A ver Todo a punto A ver qué nos encontramos aquí Vale, sí Un pedazo de pajarraco Un pedazo de pajarraco Que... Vamos a probar... A lo mejor el viento No, el viento va a ser que no Invoquemos gente Por favor Se ha subido el daño físico Vale El arco no le mola ¿Qué tal la espada? No Vamos a invocar también nuestro mercader de defensas Gracias Gracias mercader Vale Probemos la daga No No creo Había que probar Pero vamos La lanza... ¿Qué? ¿La lanza puede ser? ¿La lanza puede ser? ¿La lanza puede ser? Vale Vale, vale Entonces Te puedo Hacer una cosa Que puede ser... Le doy cuatro No Le doy dos Bueno, los dos no hacía falta Soy idiota Con uno No sé contar Oscuridad Oscuridad no he probado Podemos probar Vale, oscuridad Bien Ya nos conocemos entonces Por cierto, no sé ni cómo te llamas Bicho Uy, reunir fuerzas Ah, vale Es que eso es que está aumentando su poder Eh, ala celestial Bonito nombre Mira Me gusta tu nombre Me gusta tu nombre Como... Velo Protector Elemental Tirará Magia Tío Yo que sé Reflejamos Dos mil Prim tiene mil Voy a ponérselo a Prim La que menos vida tiene A ver si le lanza algo mágico Uy, claro No lo había pensado Eh... Vale Claro, aquí no puedes hacer las cosas raras esas que yo hacía en Final Fantasy Con espejo de... De que si yo me curo O sea, de que reboten los hechizos de curación O por ejemplo el de subir las defensas y tal Entiendo que eso no funciona así aquí, creo A ver Que mucho tal y mucho cual Cinco escudos Vamos a meterle mil lanzas A ver si le quitamos unos cuantos escudos Vale, jolín Podríamos justo haberle dejado roto Eh... Vale Oh, venga En serio, tío Simplemente quería romperse Exacto Tú Oscurécelo aquí Como si no hubiera un mañana Y nosotros Curamos un poquito Cuatrocientos Vale La verdad es que lo he dicho, eh El grupo que llevamos no está ni mal Para este sitio Si hubiésemos llevado el otro Otra cosa que hubiese cantado Aunque bueno, tiene el arco también Vale, nada No he dicho nada El arquero está durando... Iba a decir, el arquero está durando bastante ¿Cómo vamos? De puntos de habilidad Más o menos bien Reflejar magia Defensa elemental Vamos a ponerle esto A tres Por si... Es que no sé Como no sé qué va a hacer Como no sé si va a lanzar Algo de magia Como por ejemplo esa magia Perfecto Que mate un poco ahí Capullín Voy a tirar de esto Para bajarle escudos es lo mejor Falló doscientos millones de veces Pero es lo mejor Vamos Vale, 60 Vale Tresa tiene todavía la protección Un turno más Y nosotros Vale Bien, bien, bien Está guay porque Le rompemos más o menos fácil Así que bien, bien No creo que le esté quitando Bueno, no creo no No le estoy quitando muchísima vida Pero bueno Poco a poco Parándole y tal No vamos mal Hasta que normal Tenía que haber probado el arco, ¿verdad? No me acuerdo nunca Tresa tiene arco y lanza Tenía que haberlo probado Vale, bien Vale, bien Sí señor Muy bien, muy bien, muy bien Casi ni nos tocó el colega Bueno, pues bichote fuera Cueva al hada esta Bueno, cueva al hada no Caverna de escar... No, gruta de escarcha Para verla, para echarle un vistazo hoy también Yo creo Y así ya dejamos todo visto Para mañana empezar el capítulo 2 de Prim Y que vuelvan las historias que No sé vosotros Pero a mí realmente es lo que me mola De todo esto Que yo quiero volver a Ver historias y escenitas Que me gustaron mucho Ahora llevamos ya un tiempo leveleando aquí Farmeando niveles y tal Yo creo que va tocando ya Volver a que me cuenten cositas Mmm... Sí, ¿no? Creo que sí Nada, os veo ahora abriendo el cofre morado este También igual supongo No lo sé Ya lo veré Que me haya dejado alguna mazmorra Mazmorra, me entendéis, ¿no? Estos sitios por ahí perdidos Que no haya visto La entrada o lo que sea O que, bueno Que hayamos visto sitios Pero no hayamos visto criatura De estas que te avisa Que ten cuidado Que va a aparecer Que no sé por qué a veces sale eso Y a veces no Igual es que Hay algunos sitios de estos En los que no hay como jefe final No lo sé Os veo Abriendo el cofre, va Y tenemos de premio Unos frutos duros Que supongo que lo que sube es A ver La resistencia o algo así Puede ser Aumenta la defensa física Vale Ya veré Supongo que Ophilia Será la que menos tiene Esto es lo que os digo Que, bueno Ya os lo he dicho varias veces Me gustaría saber Quién sería el que mejor Lo llevaría de los de aquí Entiendo que es Ophilia O igual se lo meto a Olverick Por llevarle Porque se lleve él todo eso Pero va Este para Ophilia, va Vale Pues nada A la caverna tú Nos vamos al hielo No sé muy bien Porque ya veis que Por ejemplo Acerion va a venirse Porque tiene nivel 21 Y yo no sé si Sairus se unirá Porque creo que tiene Nivel 22 Así que igual me quedo Con este grupo Sí Yo creo que igual Me quedo con este grupo Para ir Ya veré Os veo allí Entre el hielo Gente ¿Era esta la caverna? ¿Era esta la caverna? La gruta de las carchas Sí Nivel Uy Nivel 25 Quiero entrar Pero no llevo yo el grupo Mejor del mundo para esto Pero venga va O no O me quedo a las puertas Igual debería pillar a Sairus Para meterme en un sitio así Pero bueno Venga Que leche A la aventura A la aventura A ver que pasa No he querido guardar Aquí fuera Justo de la entrada Y bueno Igual debería Darme un segundo Voy a guardar Sí Por si acaso No me fío A ver que tal El rollo este De meternos en un sitio Nivel 25 Con Tresa Encontrando pasta ¿Cómo no? A ver A explorar Aparte llevamos a Acerion ¿No? Sí Si me encuentro un cofre morado No hay problema ¿Puedo ir por ahí arriba? No Ah vale Vale Es que pensé Que no habría Como había un punto de guardado Justo nada más entrar Digo igual no hay Ya empezamos con esto Liándose Dios Que bicho más Vale Los de adelante Iba a decir que Que bicho más Feo Lo de atrás No sé qué es ¿Qué leches es? Conservador del hielo ¿Y tú? Elemental de luz Ya estoy echando de menos a Prim Porque entiendo que el elemental de luz Ese se come la oscuridad Como si no hubiera un mañana Ah Patan Bueno va Aprendamos Es que estaba dándole vueltas a ¿Y por qué no trajiste a Cyrus Cuando te metes en un sitio así? Pero nada Fuera Ya veremos Si cambio mis Estrategias más adelante Por ahora A probar Con Un poquito Un poquito de fuego Vale Uff 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 900 de daño Viendo que la luz A la de atrás Bueno Aquí no habrá arroyo Que si le doy con el Su elemento Le doy vida O algo así Vale no Ok Vale ¿Qué más tenemos? Vamos a Dar caña No La espada Nada Jolín Con el Mental de luz Colega Vale El viento Habíamos dicho Que nada Curar Le da tiempo A Philly A curar Nosotros Podemos Donar Esto No Quiero ver No La lanza Tampoco le hace nada Vale A estos de alante Si Los conservadores Estos de frío La lanza Si que no les Mola Tu Deberíamos Bueno No, es que invocar Las defensas ¿Cuántas tengo? Seis invocaciones Vale Todavía me parece Muy pronto 1100 Solo Vale No Se lo funde De un viaje Eso Probemos Bueno Nada Tu por ahora Para quemar A estos Quería probar La daga Con el bichejo Del fondo A ver Que pasa Aparte parece Que tiene Fijación Con No Parece que Tiene fijación Con Voy a invocarle Con este Con Olverick La espada Nada Bueno Pues Fijación Fíjalo, Filia, cuando solo quieres curar a uno como que se nos va de madre No me gusta para nada este bicho Pero para nada me está gustando este bicho No hemos probado el arco Tampoco, tío ¿La daga? Tampoco O sea, la oscuridad seguro que le hace daño Pero ¿qué es lo otro, tío? Algo que no tengo, obviamente Bueno, puedo intentar defensa elemental, ¿no? O devolverle Es que él va a atacar con luz, entonces Pero bueno Aunque le haga poco Por lo menos que se lo devuelva, tío Algo será Y a ver si le puedo, yo qué sé Llegar a dar De alguna manera Algo es algo, va Ostras Vale No me mola nada este bicho Reduce la defensa física Y reduce la fuerza física Vale Hay que intentar ganar con lo que tenemos, tú Dale a Vale cuatro Vale Sí, dale cuatro Dale cuatro a Ophelia Que Ophelia nos cure a todos Mercader no sé por qué ahora se dedica a pegar Cuando lo que quería yo Era que hiciera la defensa Pero no le apetece ahora Por lo que sea Es que te da 100 Nada, no, no puedo gastarlas, tío Te da 100 No merece la pena El fuego No recuerdo Lo probé con este, bicho Seguramente sí Pues no sé qué será Yo creo que será el hacha A ver que No le hace nada de daño No le hace Ah, bueno Vale, mira Le hace mil de daño Su propio atal Dame, dame Dame experiencia, eh Que este bicho es un caos No, entiendo que este bicho Si tienes a Prim Con daño de oscuridad Caerá bastante más rápido Y lo otro será el hacha Supongo, ¿no? Es el único arma que no tengo Creo No Creo que sí Vale Bueno, la primera de la frente, tú Vale, iba por aquí Y vamos por aquí ¿Cómo estamos de...? Déjame Así Frutos ligeros Que esto lo que hacía era Vosotros seguro que os acordáis Yo no Aumenta la velocidad Teresa La velocidad para Teresa Oh, cómo molan estos, ¿no? Hay otro elemental La madre que lo parió Va a ser un bicho que salga Dos por tres ¿Qué eres tú? Guardián de hielo Me molas, tío Me molas las pintukis que llevas El viento entiendo que te da igual ¿No? Aquí Había que probar Ya empezamos Ya empezamos a tocar los... ¿Eh? Mis misísimos Esto dime que por favor Te lo comes Vale Vale, invoquemos al colega Tengo dos Quiero velor reflector de magia Para mí Vale, eso quería Eso quería Mercader Muchas gracias Muy amable Vamos a darle Ofilia Que nos vaya protegiendo Porque yo creo que la única manera De darle caña al elemental Va a ser devolviéndole Ese ataque, tío Vamos a curar A nuestro Colegi Al menos esto se come en la espada Podéis tirarle hielo a la rubia A la rubia A por la rubia Caballeros A vuestra casa También me vale Hola osito Porque yo no soy el único Que veo un osito En el elemental de luz ¿Verdad? Yo veo un osito ahí La verdad Veo unos ojos Y no sé Soy yo que veo un osito Seguro que soy yo solo ¿Qué llevas encima? Bueno, no ¿Qué llevas encima? No Vale Quiero Velo reflector Olverick Tú lo de siempre No es la táctica Más rápida del mundo Pero es la que más me convence La verdad Vamos A atacar ahora Un poquito Doble Doble Me gusta Bien, bien No viene mal No viene mal Porque Haciendo la táctica del espejo Podemos 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 con ese bicho Vale A ver ¿Cómo estamos De puntos de habilidad Tropa? Bueno Y es verdad No compré Hace tiempo Que no compro ¿Cuántas tengo? Diez No tengo yo Para andar Por ahí Regalando Pero bueno Por ahora Podemos avanzar Vale Ese cofre Me acuerdo Que está ahí Bicho nuevo Al fondo Que no tengo ni idea Que leches es Bicho nuevo Bicho nuevo Si, no creo que a nadie Aquí le haga daño El viento Me da a mí Joder Vaya bocaos, tú. Vale, la lanza le hace daño a todos. O sea que Tresa podría tirar de eso si quisiéramos. No voy a invocarte. Probemos. Tenía la duda si lo había probado el bastón con estos. Tú no. Tú también, vale. Vale, revienta... Este. Fuera. Tú lo mismo. Dale, caña, este. Está pensando si usar la daga pero es que no sé siquiera si probé y bueno, teniendo como es el que tiene el fuego que tira de fuego, tú. Vale, como siempre igual tienes más vida de la que yo pensaba. Quiero probar. Vale, espada así. Ya, tiene, tiene, tiene vida el colega, ¿eh? Será el hacha... El hacha yo creo que tiene que ser, ¿no? Sí o sí. Lo que falta, digo, por encontrar de su debilidad. No, 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 no. Tienes de habilidad voy a tener no sé siquiera si suficientes para verla esta como Dios manda, ¿eh? Pituna. Vamos a ir súper justos con eso, yo creo. ¿Cómo llegamos a ese cofre? No lo sé. Por aquí, vale. Está el caminito en el suelo marcado. Vale, vale, vale. Guau. Diez mil de dinero. Ostras, diez mil de dinero es mucho dinero, ¿eh? Mucha pasta, tú. Me han pillado por sorpresa. Bueno. Claro, en área. Un poco tengo tanta cosa. Venga, va. Voy a probar. Pensé que los murciélagos a lo mejor. Nos quitamos de en medio al que le habían subido las defensas. Bueno, volvemos a estar los otros, colega. Ataque físico. No me convence. Le pegue ahora un buen golpe. ¿Golpe cruzado se llama? Nunca me acuerdo. Golpe cruzado, creo que es el golpe con la espada fuerte. Vale, dos más uno que quede completo. Golpe cruzado, sí. Vale, bien, 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 bien. Cofre morado, no. Bueno, iba a decir, no he visto. Algo me ha parecido ver ahí arriba a la derecha. Vale, esto es el final de la cueva. Con punto de guardado, así que probablemente igual me avise de que hay bichote. Ya veremos. Elemental de hielo, supongo, ¿no? Que es lo del fondo. O elemental de oscuridad. Elemental de hielo, vale. No sé si influirá el darle a ella... Bueno, ahora lo veremos. A la hora de resucitar... A la hora de revivir, revive a todos los aliados incapacitados. ¿Qué cambiará que le metas esto, tú? Joder, como mola el efecto, ¿no? Que lo resucitará con toda la vida, quizás, supongo. Bueno, voy a darle un... Voy a darle uno. Sí, probablemente, ¿no? Si lo subes del todo, entiendo que lo resucita con toda la vida. Digo yo, no sé. Hay que... Bueno, en cuanto pueda hay que invocar al... Nuestro colega al mercader. Hay que subir también... Puntos de habilidad por ahí arriba. ¡Buf! ¡Buf, buf, buf! Filia muerta. Tres a punto. Se ha salvado por la habilidad que tiene. Me da que igual... Nos salimos bien de esta. Luego el orden... Es que vuelve a ser él. Sí, cara. Aparte hacen ataques. También ellos en área, tú. ¡Buf! No tengo claro, no tengo... A ver si tirando de objetos puedo hacer algo... Bueno, podría tirar, es verdad. Soy un poco idiota. Debo tener alguna piedra de... ¿O no? Vale, sí. Tengo piedras de fuego. No sé qué le hace daño a este colega. La luz, a lo mejor, incluso. ¡Ducano! ¡Parece que ahí hubiese esto! ¡No! ¡A echo! Una... 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 todos para ti claro, Filia va a morir otra vez ¿qué hago, tío? me centro en él, es que intentar, es que es dos le vuelve a tocar a él, no, iba a decir intentar centrarme en él para romperle va a haber alguna manera de que no todos palmemos sobreviva yo, por lo menos, al ataque la habilidad nos acaba de salvar e intentar huir básicamente es lo único que se me ocurre básicamente ahora mismo ah, y claro, necesito que estés viva y tal para usar las cosas así funciona vale, cierto tú sí que puedes usar esto vamos ahora no quiero parar aunque sí que realmente yo creo que a partir de ahora las cuevas de exploración creo que las haremos con con Cyrus, con Cerion y con y con Ofilia la primera pasada lo que pasa es que eso va a hacer que otros personajes se queden muy atrás ¿cuánta me queda? me queda dos bueno, a ver, tampoco tiene por qué ser eso sino porque, bueno, tengo un sitio donde me vendría bien Saidus no sé, ya veremos pero como no puedo cambiar ahora mismo a nadie voy a guardar vale ¿sientes la presencia de un peligro que acecha entre las sombras? ¿todo listo? no vale, vamos a explorar el resto prezad para que no nos salga mucho elemental de hielo por aquí yo no fui, ¿verdad? uy, sopla suena el suena el vientecillo ahí muy guapamente voy a gastar dos invocaciones en los dos combates siguientes y dos me las guardo para probar el combate final del sitio este que no tengo claro que con el equipo que llevo me sirva pero probemos tú vale, tiene cuatro ya van a ser cinco ¡seguida está! ¡seguida está! ¿qué pasa? ¡seguida está! ¡sí! 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 vamos a ponerle el velo de protección a Olverick a ver si da la casualidad que le ataque a él y bueno el aldeano ya lo veis a veces yo confío en que ponga siempre el tema de de la defensa pero no, lógicamente no siempre lo hace ahora parece que le apetece a este apuntar al elemental de tal, no le apetece disparar aquí en el espejo bueno, que me ataque con otra cosa que no sea magia que esa sí también me iba a reír me iba a reír un rato te voy a decir que no suficiente no y Teresa mira pues bueno, es que claro, le voy a haber metido tal viaje que Teresa estaba muy baja de vida no he probado a robar por cierto a este colega ¿verdad? ¿qué lleva este? una piedra alma de luz grande me vale bueno, sí, por la por la experiencia básicamente, para que esté viva por la experiencia bueno, sí, claro si sobrevive bueno, se queda sin experiencia el pobre Therion, pero vale, tres al menos sí vale, cofrecillo morado ¿cómo? ay, claro, perdón, iba a decir ¿cómo? es que estaba muerto, claro, claro digo porque no me dejan tan... ¿cómo vamos? última... casi, vamos sí, voy a gastarla ya contigo, directamente yo tengo que... o sea, creo que tengo... sí bastantes para tirar de esto que abras aquí destral del alma, vale, eso cuenta como hacha, ¿cierto? o no destral del alma ah, vale, sí, sí como hacha como hacha, pero bueno, como nadie lleva hacha, ok vale, pues... está claro que eso, que echo de menos a Cyrus por aquí pero ahora irme fuera a guardar, o sea, a buscar al tal, va a ser que no así que sigamos explorando, lo que igual hago es no lo sé, tío, no sé si irme... irme a buscar a... irme a buscar a... Cyrus y a Prim y volver en vez de Therion y Tresa que bueno, Tresa... Prim sería por la oscuridad hay luz por el fuego Tresa me gusta por el tema de poder dar puntos de impulso pero... vamos a huir sí, yo creo que lo voy a dejar lo voy a dejar por aquí, gente lo voy a dejar por aquí vamos a dejar el combate chungo este del final para mañana y bueno, y espero el resto que sé que me he dejado cosillas por ahí por mirar algún cofre y demás lo vamos a dejar para mañana y igual hago un primer intento con este equipo o directamente me voy a buscar ya yo creo que debería, ¿no? debería traerme a... a Prim y a... y a Cyrus sí y quitar a Tresa y a Therion Tresa me fastidia Therion no tanto probablemente probablemente haga eso, gente pero bueno nos despedimos por aquí porque yo hoy, por ejemplo como siempre me está pasando con este juego no tengo ni idea cuánto tiempo llevo jugando y cómo va a quedar esto de enorme o de corto muchísimas gracias por pasaros mañana, sí o sí descubrimos qué hay al final de la caverna de escarcha esta nos vemos por los vídeos